Miren ahí está Kutzamala, las letras de bienvenida, ok Y bueno, aquí vamos por Ullabar Kutzamala, Kutzamala dice que tiene 26 mil habitantes Ok, bastantes habitantes Miren nada más jovenazos Bueno, aquí vamos jovenazos, aquí vamos Aquí están las tiendas de conciliadores El cuate ya cerraron hoy dominguito, cierran temprano Casi no hay comercios abiertos el domingo esta tarde Ahorita vamos a ver si encontramos a los del pollo El Rey Peralta, a ver si los encontramos abiertos Ok Bueno, seguimos por aquí Por Kutzamala Por allá fue donde se hizo la expoferia, el gallo Por allá todavía se ve un poquito Ok Ya no, parece que llegó un restaurante todavía Todavía abierto Un restaurante Miren ahí está el tepache también bien sabroso, bien rico Ahorita con este calor tan bárbaro Ahorita se apetece Son raspados creo, son raspados De por ahí bolis o algo así Ok Pues aquí vamos, aquí vamos Acá está una miscelánea Ahí está por ahí una construrama Muy bien Ahorita a esta hora pues casi no hay Mucho movimiento Aquí los tacos orientales se están poniendo apenas ahorita Están limpiendo mesas y todo Ya al ratito había como las seis y media Empiezan ya a sacar sus taquitos Ok Pero ahorita pues son como las cuatro de la tarde ¿No? ¿Qué hora son? Bueno aquí Está Banco Azteca Son las tres y media Todavía es temprano Es temprano Está la hora todavía calientísima Aquí está el lobby por ahí Muy buenas pizzas Muy buenas hamburguesas Está sabroso todo Ok Bueno Ahorita vamos a ver aquí Si está todavía abierto Los pollos el rey Vamos a llevarnos por ahí Un pollito bien sabroso Vamos a ver con estos jovenazos A ver qué promoción nos tienen por ahí Llegamos acá Aquí A los pollos el rey Peralta Medio pollo Pues muy bien Aquí tenemos un jovenazo Mira nada más Puros pollos el rey Peralta Y aquí tenemos el jovenazo Asando el pollito Bien sabroso Vamos a platicar por aquí con el jovenazo A ver qué oferta nos tiene el día de hoy Patrón Ya está el pollito bien sabroso Mira nada más Jovenazos Vénganse aquí a Cuchamala Pollos el rey Peralta Pregunten por la especialidad ¿Qué especialidad tenemos? En la compra de dos pollos Estamos regalando medio hoy Medio Ah perfecto Eso es los domingos nada más Todos los domingos familiares Ah está muy bien patrón Entonces En la compra de dos Se llevan medio pollito Nosotros nada más Vamos a llevarnos ahorita Medio pollito Y por acá Y por acá a ver Miren nada más Tenemos los frijolitos También Trimones cuercos ¿Verdad? Y sopa de espagueti en crema Y para acompañar al pollito Claro que sí Tenemos la variedad de pollos que hay A ver Tenemos pollitos empanizados Tipo Kentucky Los guisados Asados Bárbara Y combinados Perfecto Entonces las especialidades Son los domingos Y que otro día por ahí Tienen otra promoción Para que la gente Los domingos Y los lunes Y los lunes Ok Los domingos En la compra de dos Se llevan medio Y los lunes Los lunes Ah Perfecto Todos los días De repente Le variamos Ah ok Todos los días Tenemos promoción Todos los días Hay promoción patrón Así para que Sepan las personas Y se vengan aquí Todos los días Pero ahorita Como que ya nos vamos a El mejor pollito De la emoción Puey Cerrey Peralta Aquí en la localidad De Cuchamala de Pinzón Claro que sí Pero hoy siquiera Nos vamos a ganar La agüita ¿No? ¿O no? Sí Ok Bueno ya saben Jovenazos Así es de que Ahorita nos vamos A llevar el pollito Nosotros Y aquí se vienen A Puey Cerrey Peralta Aquí por la avenida Aquí en Cuchamala De Pinzón Ok Pues bueno Jovenazos Ahí está la recomendación Para que se vengan A Puey Cerrey Peralta Aquí en En Cuchamala De Pinzón Guerrero Sabroso Sabroso Hasta los huesos Hoy nada más Con esa garantía Que si no te gustan No lo pagues Dice aquel No chulada La verdad yo lo recomiendo Porque soy cliente Cliente aquí De Puey Cerrey Peralta Y aquí llevamos Nuestro pollito Miren nada más Por ahí los jovenazos Bien amables Nos regalaron también Por ahí Unas pecesitas De pollo frito Gracias Está sabroso 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 Puey Cerrey Peralta Sabrosos Hasta los huesos Y aquí vamos Por Cuchamala De Pinzón Guerrero Aquí vamos Todavía Pasando Este bonito Lugar En la cabecera Municipal De Zacacuato Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí andamos Puzamala De Pinzón Claro que si Vamos a comer Bien sabroso Ahorita nosotros Llegando a casita Ya en casa ¿Eh? Pues allá Porque ya no se te caliente Me regalaron Dos piezas De pollo ¿Eh? Está bien Grámate Grámate Jovenazos Luego vamos a ir Para Luego vamos a ir A Tamacuaro Jovenazos Ilustres También Claro que si Para allá Está Tamacuaro Por ahí Por ahí Para allá Está Tamacuaro Y ahí está Esa gasolinera nueva También Que está Excelente Bueno Ahorita ya Vamos a Sacacuato Guerrero Pero Luego A poquito Vamos a ir Para Tamacuaro Ya tenemos Rato que no vamos A Tamacuaro Tucuruato Y por ahí Este Nuevo Galeana También Vamos a visitar Por allá Esos lugares Bonitos Ahorita Vamos a andar Un poquito Pasivos Por ahí Por este calor Que a veces Nos aturde Pero bueno Luego Ahorita Vamos a A tratar De otra vez Retomar Las actividades Que tenemos Pendientes El programa Y bueno Aquí está Una casa Bonita Muy bonita También Aquí En Putzamala Miren nada más Comenadas Por ahí Están Los cocos También Bien ricos Los cocos Para esta calorcita Un poquito Con ginebra Cae muy bien Y Celania Por acá Aquí Empiezan Los restaurantes Río Putzamala San José Por acá Es un restaurante También Con una muy linda vista Al río Ahorita Mira Por allá Están Las ramaditas Por allá Se ven Las ramaditas Por este lado También hay ramaditas Todo esto Donde venden Sabrosos Mariscos